Si ha sido diagnosticada con cáncer de mama, puede que su médico quiera hacerle una biopsia del ganglio linfático sentinela. En cualquier cáncer, hay tres razones para examinar los ganglios linfáticos. Para el cáncer de mama, la primera razón es para etapificar al paciente adecuadamente y pronosticar supervivencia y resultados. La segunda, para determinar tratamiento basado en la etapa del paciente. Y la tercera, para remover células cancerosas y disminuir la cantidad de tumor, físicamente extirpando los ganglios linfáticos que puedan contener células tumorales. Nuestro cuerpo contiene dos sistemas para el transporte de flujos, el circulatorio y el linfático. El sistema circulatorio transporta la sangre. El linfático está compuesto por vasos linfáticos y ganglios o nódulos linfáticos que asemejan a un ramillete de uvas. El sistema linfático transporta la linfa, un flujo incoloro, y linfocitos, las células especializadas del sistema inmunológico. Como pequeños riachuelos uniéndose a crear un río, pequeños ductos linfáticos se unen a vasos linfáticos más grandes que desaguan en el torrente sanguíneo. El sistema linfático sirve muchos propósitos, incluyendo la filtración de objetos extraños como bacterias, transporte de flujo y el inicio de la respuesta inmunológica. También es donde las células cancerosas pueden desaguar, acumularse y obtener acceso a otras partes del cuerpo. El flujo linfático baña la mama y drena a través de los canales linfáticos tal como los ríos desaguan en cuerpos de agua más grandes. Estos canales drenan en uno, dos, tres o cuatro ganglios linfáticos y con ciertas técnicas de colorantes, podemos identificar los ganglios linfáticos de drenaje importante. La teoría tras los ganglios linfáticos sentinela es que si los examinamos primero y no contienen ningún tumor, si no hay tumor en esos ganglios linfáticos, no tenemos que extirpar más ganglios linfáticos en ese paciente. La técnica de mapeo de ganglios linfáticos sentinela implica la inyección de un colorante. Uno puede usar dos tipos de colorante, un colorante radioactivo y o un colorante azul. Es apropiado el usar uno o ambos. Esto depende del entrenamiento o la habilidad del cirujano para encontrar los ganglios linfáticos sentinelas. En la técnica de colorante vital azul, la mama se inyecta cerca del tumor con una pequeña cantidad de colorante. Este se extiende rápidamente y después de 5 a 10 minutos ha viajado a los vasos linfáticos cercanos. El cirujano identifica un vaso teñido y lo sigue hasta los ganglios teñidos. Los ganglios azules más cercanos al tumor son los ganglios sentinela. Estos son exirpados y examinados buscando células cancerosas. En la técnica de coloide radioactivo, se inyecta la mama con una pequeña cantidad de materia radioactiva. Después de pasar 4 o 6 horas, el cirujano utiliza un detector especial para identificar los ganglios que emiten altos niveles de radiación. Estos ganglios con altos niveles de radiación son los ganglios calientes. A veces eso se hace el día antes o el día de la cirugía. El paciente tendría que venir el día antes para tal vez obtener esa inyección, la cual sería inyectada alrededor del tumor o del pezón. La cantidad de colorante radioactivo que usamos para este procedimiento es mínima y es bastante seguro el estar alrededor de otras personas, sus hijos, viajar en coche o en autobús y estar al lado de otras personas. Es similar a la cantidad utilizada en un scan óseo. En el quirófano, después que identificamos los ganglios linfáticos septinela y los extirpamos, algunos cirujanos los envían inmediatamente a patología para examinarlos por medio de una sección congelada para ver si hay células tumorales. Si hay células tumorales, entonces algunos cirujanos ese mismo día llevarán a cabo una disección completa de los ganglios linfáticos axilares para determinar si hay otros ganglios linfáticos afectados en ese paciente. Los efectos secundarios de una biopsia de ganglio linfático sentinela generalmente se limitan a sensibilidad en el área operada que desaparece con el tiempo. Otros efectos secundarios más serios incluyen entumecimiento, limitación en el rango de movimiento, infección y linfedema. Estos no son comunes, pero pueden ocurrir y tener consecuencias a largo plazo. Para más información sobre la biopsia de ganglio linfático sentinela, vaya a www.cancerquest.org. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!